Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a trabajar con las situaciones lógicas. Continuamos con las clases virtuales. En este periodo vamos a seguir trabajando y dándonos a entender de que la lógica no es una situación que declama entendimiento, virtud y a otra cosa de sentido común. Nosotros podemos usar la lógica a nuestro favor. ¿Cómo así, profesor? Por supuesto, podemos usar la lógica a nuestro favor. Muchas de las preguntas, muchos de los enunciados que están acá en nuestro libro a veces son un poquito complicados o caxiosos de acuerdo a como yo lo vea. Aquí hay ejemplos de cerillos, ustedes han visto ejemplos de cerillos, han visto ejemplos con dados, con monedas y con algunas otras cosas como las que van a ver ahorita, con poleas, que les determinan a usted hasta dónde usted puede ser capaz de desarrollar. A veces las preguntas están a simple vista y otras con un poquito más de razonamiento unas que otras. Pero lo importante es que sepamos por dónde atacarla, ¿ok? Y de eso se trata la lógica. En su libro, en la página número 8, en la página 8 específicamente, aparece este enunciado. En una fábrica de embotelladora, la máquina transportadora principal ha dejado de funcionar. Después de revisarla, el técnico ha dicho que se deben reemplazar todos aquellos engranajes que tiran en sentido horario. Si se sabe que la imagen representa el plano de la máquina en cuestión, donde M es uno de los engranajes que se deben cambiar, indica cuántos engranajes deben cambiar en total. Pues, en la imagen que ustedes están viendo en su libro, porque todos tenemos que tener nuestro libro, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta de lo que nos están diciendo. Una cosa y un dato muy importante es que me están diciendo que gira en sentido horario. Esto significa que me están dando de por sí cómo yo voy a trabajar. Porque me están diciendo, cambia solamente lo que está en sentido horario. Es como que me digan, cambia solamente las de color rojo. O sea, me están dando una indicación. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar un ejercicio. Profesor, ¿y cómo lo veo así? Pues, acá está una notita que dice, ten presente que existen dos tipos de giros. El que está en sentido horario y el que está en sentido antihorario. Se dice que es horario porque el horario va con las agujas del reloj. Si usted tiene un reloj digital y usted va a ver la hora, usted se da cuenta que él gira hacia la derecha, como lo estamos viendo acá en la pantalla. Él va a girar así, un reloj gira así. Y el antihorario, obviamente, gira en su contra. Entonces, me están diciendo que yo voy a trabajar y soy un técnico. Y me están diciendo, sácame todos los engranajes que estén en sentido horario. Entonces, yo voy a sacar los que están girando hacia la derecha y los voy a cambiar por unos nuevos. Es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿ok? Un sistema de engranaje no funciona cuando el sistema se tiene en una rueda que forma el mismo tiempo en el sentido H y A. Entonces, obviamente no va a funcionar si los dos giran al mismo sentido. Luego de ese ejemplo que ustedes están viendo ahí, que está en su libro, usted va a ver el ejemplo que está al lado a continuación y nos vamos a ver cómo denotamos los números de dientes. Y eso, ¿ok? Si lo nota, si lo nota en su libro, voy a buscar un lapicito para más o menos indicarle. Si lo nota en su libro, usted tiene número de dientes de A. Usted ve número de dientes de A. Usted denota dientes con D, A. Dientes de A. Entonces, también te habla de vueltas. Esto es para que cuando vayamos a trabajar ahorita, sepa de dónde salen las letras también. Número de vueltas, ¿ok? Vueltas A, por ejemplo, es la vuelta que da. Los números de dientes son los dos giranales y el número de vueltas, ¿ok? Tenemos una fórmula que vamos a usar en los dos próximos ejercicios. Esa fórmula que usted va a ver a continuación está en los dos ejercicios siguientes, ¿ok? Dice, número de dientes por vuelta es igual a número de dientes por vuelta. O sea, los números de dientes de un engranaje, de una rueda, por los números de dientes de la otra vuelta. Entonces, vamos a ver en una imagen cómo podemos observarlo mejor. Por ejemplo, acá yo tapé las respuestas obviamente porque estoy haciendo un escáner del libro para que usted lo pueda comprender mucho mejor. Y dice así, en el siguiente, en el sistema de poleas mostrado, N gira en sentido horario. Lo bueno de todo esto es que me están diciendo cómo giran las poleas, los engranajes. Eso, si no me dijeran hacia dónde giran, yo no pudiera dar la respuesta correcta. Pero como me están diciendo que gira en sentido horario, entonces mire en qué sentido va a girar. Vamos a buscar el lápizito para mostrarle y usted me pueda decir definitivamente hacia dónde gira. Si está diciendo que es en sentido horario, entonces ella va a girar así. Presente, chamo. Ajá, llegaste. Entonces, todo va a girar en función del otro eje, ¿no? Entonces, si uno está girando para allá, si N está girando para allá, ¿hacia dónde va a girar el que sigue abajo? Bueno, eso lo hacemos por inducción, ¿no? Ya nosotros tenemos que aplicar un poquito la lógica y decimos, bueno, este... Un momentito. Ok. Entonces, nosotros decimos, bueno, si N gira en sentido horario, el otro para dónde gira. Si estoy girando un engranaje en sentido horario, veo cómo va a girar el otro. El otro lo voy a mover y se va a venir en sentido... ¿En qué sentido? Ya lo vamos a ver y lo vamos a completar. ¿Ok? Dice así. Completa de forma adecuada los espacios en blanco. En la posición B, ambas poleas giran en sentido antihorario. ¿Sabe por qué gira en sentido antihorario? Porque si la primera está girando horario, la otra va a hacer que gire en su contra. Y todos estos movimientos son ocasionados para poder hacer el movimiento de la polea como debe ser. ¿Ok? Entonces me dice, en la posición C y E, los engranajes giran en el mismo sentido. Por supuesto, giran en el mismo sentido porque una va en contra de la otra y bueno, ya hace el movimiento correspondiente. La otra pregunta dice, en el engranaje 1, el engranaje I gira en sentido antihorario. Luego tengo lo siguiente. En total hay engranajes que giran en sentido horario y que giran en sentido antihorario. ¿Cuántos voy a ver? Bueno, entonces yo voy a anotar. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de esto? Primero, lo primero que tengo que hacer es analizar de hacia dónde gira el primero. Ya me dijeron que gira horario. Entonces tengo horario, antihorario, horario, antihorario y voy contando, ¿no? Uno, uno con uno, ¿para qué? Para ayudar a saber y por inducción decir, ah bueno, si este está girando horario y el otro está girando antihorario, entonces quiere decir que tengo tantos girando horario y tantos girando antihorario. Por eso es que dice la pregunta, en total hay 7 engranajes que giran en sentido horario y 6 que giran en sentido antihorario. Ok. Vamos a avanzar. Acá tenemos otro más, que es el siguiente. En la figura mostrada completa el procedimiento e indica cuántos engranajes giran en sentido antihorario. Ok. Usted mismo lo puede denotar cuántos giran en sentido antihorario y cuántos giran en sentido horario. Si nos damos cuenta, el primero con la flechita nos está indicando definitivamente. Un momentico, se salió esto acá. Ok. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿O se salió? Un momentico. ¿Alguien está viendo la pantalla o se salió la pantalla? Sí se ve. ¿Sí se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, claro, chamo. Ok, entonces pasó algo aquí. Un momentico. Sí, profesor. ¿Se ve la pantalla todavía? Sí, bonita. Ok, ok, bien. Hubo un errorcito por aquí. Bien, seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el primero gira en sentido antihorario. Entonces, si el primero gira en sentido antihorario, ¿cómo me va a girar el otro? Gira en sentido antihorario, hace que el otro gire en horario. Y de esa manera es como que un orden, ¿no? Uno gira en sentido horario, el otro se mueve en contra de él para poder hacer el movimiento del engranaje. Entonces, me dice, el engranaje 1 gira en sentido antihorario. Lo acabo de decir, ¿no? Está rayado acá con un sticker, pero dice que gira en sentido antihorario según indica la flecha de la primera. El segundo. Ya que los engranajes 1 y 2 son tangentes, entonces el 2 gira en sentido horario. Porque, como lo estoy diciendo, uno gira en sentido antihorario y hace que el segundo me gire en sentido horario. Entonces, de lo anterior, los engranajes de numeración par giran en sentido horario y los engranajes impares giran en sentido antihorario. Por lo tanto, 11 engranajes giran en sentido antihorario y 10 engranajes giran en sentido horario. Esto es teoría, solamente para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo nosotros podemos ir trabajando este tipo de ejercicio. Es solamente de lógica, ¿no? Bueno, ya obviamente hay situaciones lógicas del tema, por ahí va el asunto, ¿no? Ok, entonces, el ejercicio número 3 de su libro. Ese ejercicio sumamente sencillo que usted lo puede hacer solito. Dice, en el sistema mostrado, los engranajes 1 y 3 tienen 10 dientes. Entonces, veamos con mucha atención cuáles son esos engranajes. Son los pequeñitos, ¿verdad que sí? Estos dos que estoy rayando acá. Esos dos engranajes pequeñitos son los engranajes que tienen 10 dientes. Mientras que el otro, el número 2, que es el gris este que está acá, tiene 20 dientes. Y el 4 tiene 25 dientes. Si en 10 minutos el engranaje 1 da 100 vueltas, ¿cuántas vueltas dará el engranaje 4? En ese mismo tiempo. Ok, sencillo. Lo primero que tengo que hacer es buscar mis fórmulas. Tengo que buscar mis fórmulas para yo poder saber. Ya sé que dos engranajes tienen el mismo número de dientes, que uno tiene 20 y el otro tiene 25, 100 vueltas. Ok, me quedo con esos datos en mi cabeza porque sé que con eso es lo que voy a trabajar. Ok. Sabemos que, mira la flecha, sentido horario, antihorario, perdón. Entonces, si esta me giró en sentido antihorario, mira cómo está girando la otra en sentido horario. Y así cada una de ellas. Así como usted lo está viendo en la imagen, así mismo funciona un motor de un carro, funciona una polea de una máquina para hacer helado, lo que sea. Una gira en sentido antihorario, la otra en sentido horario, antihorario, horario y así sucesivamente. Lo primero que tenemos que analizar de todo esto es que la uno giran en antihorario, pero dos y tres desen cuenta que tienen el mismo sentido. Eso es por qué, porque tienen el mismo engranaje, están unidas a la misma tuerca, por decirlo así, ok. Entonces, ya que uno y dos son tangentes, uno y dos son tangentes, ¿qué significa la palabra tangente? Que están pegaditos, ¿verdad que sí? Entonces, si esos dos son tangentes, quiere decir que en la fórmula que nosotros tenemos ahí, multiplicamos el número de dientes. El número de dientes, tenemos que hacer eso, ok. El número de dientes, el número de dientes es, vamos a ver acá, un momentito. El número de dientes es, 10 por 100 es igual a 20 por el número de vueltas 2 que es igual a 50. Profesor, ¿cómo es eso? Eso se lo explicaba yo en la clase pasada, la clase antes pasada, cuando vimos la clase presencial. Y yo les decía, bueno, vamos a dibujarlo acá para que lo tengan más claro. Este, sería D1 por B1 igual a D2, que es la fórmula que usted tiene, por B2. Entonces, si usted pone todos sus datos a continuación, entonces, fácilmente, usted sabe que los dientes 1 tiene 10, ¿no? El engranaje número 1 tiene 10. 10, ah, ok, profesor, ya estoy entendiendo, tiene 10. Bien, y las vueltas que da son 100, ah, ok, son 100, lo multiplico por 100. Entonces, ¿cuántos dientes tiene el número 2? 20 dientes, perfecto. Y el número de vueltas que yo quiero investigar no me la dan, por lo tanto, sigo multiplicando por 2 y eso me va a dar, Si yo multiplico 10 por 100, eso me va a dar 1000. Y este número que está aquí, este 20 que está aquí, lo paso a dividir y me da 50. Por lo tanto, B2 es igual a 50. Y de esa manera yo puedo determinar la primera parte que me dice a mí que el número de vueltas del segundo engranaje es 50. Ah, ok, profesor, entonces, ¿cómo puedo hacer lo demás? Yo acá, en esta, en esta exposición, se lo muestro mejor para que usted vea. Acá lo pueden tener ustedes. Profesor, muéstremelo. Acá se lo explico mucho mejor con el libro, haciéndole un cap para que usted más o menos lo tenga mejor. Dice, como 2 y 3, que era lo que analizábamos ahorita, como el 2 y 3 pertenecen a un mismo eje... Yo lo quiero en 4. Se cumple lo siguiente. ¿Por qué se cumple lo siguiente? Porque si 2 y 3 pertenecen a un mismo engranaje, están conectados con la misma tuerca, que son los dos, quiere decir que sus vueltas van a ser iguales. Si el 2 y el 3, si el 2 tiene 50, por lo tanto, el 3 tiene 50, porque los dos están juntos. Entonces, se observa que 3 y 4 son tangentes, y luego se cumple lo siguiente. Me están diciendo, ok, los números de dientes del engranaje 3 por los números de vuelta del mismo es igual a D4, que es la última, el último engranaje de dientes por el número de vuelta. Profesor, ¿y esa fórmula de dónde salió? Yo quiero saber de dónde salió esta fórmula. Bueno, esa fórmula salió, esta que está acá, salió de la página 8, pues. La página 8 me da esta fórmula, que yo puedo trabajarla sabiendo ya los datos que tengo a continuación. Entonces, sabemos que la número 3 tiene el mismo número de dientes, que es 10, por 50, que es el número de vueltas que da el engranaje 3. Yo quiero que me muerda con sus dientes. Y eso es igual a 25. Entonces, tenemos que multiplicamos 10 por 50 entre 25, y nos da la final, que es el número de vuelta del engranaje 4, es 20. Así de sencillo. Por lo tanto, la vuelta que da el engranaje 4 es 20 vueltas en 10 minutos. ¿Por qué en 10 minutos, profesor? Porque es la condición que me está dando el enunciado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una breve explicación de lo que ya nosotros hemos tenido, ya nosotros hemos visto esto en clases anteriores, y yo espero que sea de agrado el repaso para las próximas clases, podamos ir avanzando y mejorando. Espero que tengan un feliz día y puedan hacer las cosas mejor desde casa. ¿Ok? Que tengan felicitas. ¿Qué pasa?